Hola a todos, mi nombre es Mar y hoy os voy a hablar del aceite esencial de canela. Jan Living también tiene a nuestra disposición la línea Plus, es esta que veis aquí. Esta se usa sobre todo para uso gastronómico y esta es para uso tópico y también para difundir. A través de los tiempos el aroma cálido y especiado de la canela ha sido muy solicitado. Tanto como una mercancía valiosa como por su capacidad de mejorar el bienestar. Muy apreciada a lo largo de la historia, fue una especie muy comercializada y apreciada entre los pueblos árabes de la antigüedad, quienes se la vendían a los griegos y a los romanos. Los egipcios también utilizaban la canela para embalsamar. El aceite esencial de canela, de Jan Living, se destila al vapor, lo que se destila es la corteza. Y después lo que hacen es testar meticulosamente para asegurarse que cada lote satisface sus estándares de calidad. Por otro lado se piensa que la canela fomenta una función cardiovascular e inmunológica sana. Lo puedes diluir con V6 o con cualquier otro aceite de gran calidad y para masajar los chakras con él, para crear una sensación calmante y relajante. Yo lo utilizo sobre todo mucho para difundir. Me gusta mucho mezclarlo con otros aceites cítricos, tales como el limón, la mandarina. A veces le añado también unas gotitas de pino. También para uso tópico, por ejemplo, si tengo una sensación de pesadez o de malestar, me aplico en la zona del ombligo unas gotitas con V6. Siempre le añado unas gotitas de V6 o de cualquier aceite vegetal que tengáis para poder difundir, para poder aplicarlo. Porque al ser una especie picante, un poco picante y caliente, puede provocar una sensibilidad cutánea. ¿Qué más os puedo decir? Yo este lo utilizo mucho para hacer galletitas, para hacer bizcochos. También le añado otras especias como el jengibre, pero me encanta tanto la canela que yo siempre tengo dos. Para que cada uno tenga su funcionalidad. Lo que más me pareció curioso es que Jeng Living, aproximadamente para hacer este botecito de 5 mililitros, utiliza una media de unos 225 o 250 gramos de canela. La canela también está presente en otros productos de Jeng Living y como componente principal, que es el Zips. Y también están otros aceites como es Abundancia. El principal componente del aceite de canela es el cinamal eído. Y nada, ¿qué poder yo deciros de esto? A mí me gusta mucho porque cuando sobre todo lo difundo, me da una sensación de paz, de calma, de sosiego. Un aroma tan rico que parece que has cocinado cosas muy ricas. Yo creo que incluso a mí me parece que te abre un poquito el apetito. Es un aceite caliente, sobre todo cuando tengo sensación de frío. Me cojo mi V6, le añado unas gotitas de canela y me lo aplico en la planta de los pies. Pues, masajeo los pies, eso me da como una sensación de calidez y hace que el frío no lo note tanto. Y más ahora que vamos a un tiempo ya frío, otoño, invierno, es uno de los aceites que da calor. Bueno, espero que os haya gustado lo que os he contado, que lo utilicéis y que lo compréis. Yo tengo dos y me encanta la canela. Creo que es un aroma que evoca a tu niñez o a unas navidades. Venga, ¡hasta luego! ¡Hasta luego!